Nos mantenemos en la llave superior ya para buscar al segundo semifinalista de lo que es este Master Shanghai. Y vamos a tener el encuentro entre Team Heretics y G2. El único partido de momento que se va a transformar en un rematch arrancando con un Heretics. Creo que en su último enfrentamiento vimos una nueva versión donde terminan haciendo ahí un cambio en la composición en ese mapa de split que les había costado precisamente en contra de G2. Wood que se mantiene desde el lado del duelista y que realmente lo que ha sido su participación es increíble. La verdad es que sí, hemos visto que han tenido muy buena sinergia a lo largo de todo esto. Wood que como bien comentabas ha estado impresionante apareciendo en momentos estelares, dando vuelta a situaciones que parecían completamente perdidas y poniendo los puntos finales. Es cierto que teníamos un último partido en el que tiene la decisión totalmente intratable y pasaba a esta fase pues con una relativa soltura. G2 que fue el que le puso la puntilla y le puso una derrota. Ahora vienen a decirle cuidado que estamos aquí, queremos una venganza de Heretics. Sí, también estuvieron a dos rondas de quedarse afuera directamente de los play-offs la gente de Heretics justamente por este match al cual lo llevó G2. Pero la cosa viene picante en ese sentido, no quiere soltar Heretics. Me parece que vemos una forma mucho más armada de Heretics de lo que vimos antes y además tenemos unas declaraciones interesantes. Sí, hablando de venganza, teníamos ahí una entrevista con cosas picantes. No tienen oportunidades, ya han perdido el juego. Vamos a ganar 2-0, vamos a esmurfearlo. Cero chances, lo dijo. Yo creo que son declaraciones duras. En verdad venimos mucho con este tipo de declaraciones y cuidado. A mí me encanta. A mí me flipan y además luego también cuando se siguen en Twitter y todo esto, porque del anterior enfrentamiento, bueno ya sabéis, el meme que tiene con el tema del Heretics y todo esto, se ha llamado a sí mismo eso, ¿no? Pero ha sido brutal, yo lo he visto y he dicho, menudo máquina. Hoy tocó. Menudo máquina. Pero bueno, veremos si en este caso la venganza se concibe, si la tienen delante, si consiguen llevarse eso en contra o si se vuelve a quedar, en palabras vacías, si tenemos que ver a un Heretics bajar a la tierra del lugar. Y veremos, no creo que sea nada fácil para el lado de ellos, pero del otro lado tenemos un G2 que de alguna manera ganó ese primer enfrentamiento. Enfrentamiento, insisto, la partida que ganaron fue ajustada, una cantidad de 1v3, 2v4 que tuvieron en ese último mapa de split, que sorprende un poco, es un poquito más grande de lo que estamos acostumbrados a ver normalmente, con lo cual eso me da a pensar de que en este partido, en este rematch, en donde además tenemos un Wood que vuelve a jugar, juega el duelista en el split que lo habían cambiado por la Viper, se mantiene en ese rol que es en el que más lo vemos brillar, no porque Paty sea malo, sino porque se siente extremadamente cómodo él jugando ese rol, y además mantenés el rol durante toda la serie, lo cual es importante. Y este mapa que justamente que habíamos visto, 13-9 el primer mapa, 6-13 el segundo para la gente de G2, y un 8-13 que insisto, es un poco mentiroso para este G2, es una serie más ajustada de lo que se ve en ese sentido. Sí, con un John Api que conseguía un montón de situaciones de clashes, también para destacar el trabajo que viene haciendo G2 alrededor de las rondas de pistolas, creo que es uno de los más altos del torneo, mantiene esa dinámica que venía presentando en el BCT Américas. Y otro de los puntos importantes también, y lo veíamos en el video al momento de arrancar lo que era esta jornada, era el trabajo de Aisy. Aisy que comentaba, no venía concentrado en el BCT Américas, me costó muchísimo, pero le he dedicado tanto tiempo, que creo que ahora en este torneo se están dando las cosas, pero ha sido muchísimo trabajo, y creo que ha sido esa curva de evolución también por parte de un G2, en donde antes tal vez hablábamos de un Balin, de un Leaf, que eran estas figuras principales, creo que hoy cambia un poco lo que es el foco y es un John Api y también un Aisy que están haciendo lo propio. Del otro lado, algo que llamaba la atención era Tim Eretti que decía, encontramos las soluciones, tenemos ya visto cuál fue el problema que teníamos en contra de G2, y hoy venimos a solucionarlo por completo, pero es momento de arrancar ya con la segunda serie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Team Eretti y G2 en busca entonces de ese paso a la semifinal, y otra de las declaraciones que era importante para Titec diciendo, como suplente voy a llevar a lo alto a este equipo, y se lo tomaba con mucho. El mejor suplente del mundo dijo que eso. El mejor suplente. Ya tenemos la selección de bloqueo de mapas por parte de Omen, queda eliminado el Vine y el Sunset, vamos a arrancar por un Icebox. Y bueno, creo que veo doble porque tenemos una serie que empieza exactamente igual que la anterior, tenemos un mapa Fueron Icebox, donde el aim va a tener una gran relevancia, después tendríamos un Ashten, que yo de G2, creo que un poco lo que es G2 también, ¿no? Muy metódico, muy lo típico. Y para cerrar un Lotus, que creo me gusta para Tine Eretti, pues es uno de sus mapas más fuertes. Creo que es una selección que nos puede dejar algo muy bonito de ver, es cierto que ese pick de Tine Eretti me choca, teniendo en cuenta que hay mucho donde observar, ¿no? Son 14 los que tenemos de estadística por parte de la Ode G2, con más o menos un 50% de Winray, un poquito más, o sea, es un 8-6, pero de igual forma me parece interesante. Sí, creo que una de las cosas más interesantes para ver es que no se repite ninguno de los mapas en pick y queda solo el de Sider, como de Lotus, que es el único mapa que se jugó la serie anterior y que además lo ganó Tine Eretti, con lo cual puede ser un buen draft para Tine Eretti que el único mapa que se repite en este rematch es el mapa que ganaste y te quedás además con el Icebox, que es un mapa de pegue, que es un mapa en donde estás más concentrado en encontrar esos espacios y esas bajas puntualmente, a ver cómo lo podés terminar de resolver y no tanto tal vez, no tan deep en lo que es la estrategia y a ver cómo funciona. Va a ser una serie interesante, hacen de donde estoy seguro que no vamos a tener ninguna sorpresa. Y creo que a lo mejor el pick viene precisamente por ese Icebox, ¿no?, que veíamos por parte de G2 contra T1, que no salía del todo bien. Puede ser que sea por eso, puede ser que sea por decir, ok, no lo vimos del todo bien y por eso sea el pick por parte de Eretti. Ya tenemos ahí también las votaciones en pantalla para que ustedes puedan estar participando, qué equipo creen que va a ganar. Recordando, es una serie al mejor de tres. El equipo que pierda acá va a caer al lower bracket en donde lo están esperando también ahí los rivales Foot y Paper Rex. Tranquilo, tranquilo. Ahí comienza poco a poco el apoyo. Terminamos cerrando un poquito a favor de G2. A ver cómo se te da este encuentro. Ya con la clasificación ahí también por parte de Genchi, que se va a estar esperando en esa semifinal. Lo conversaban un poco, el cambio del estadio, lo que es el Mercedes-Benz. Team Eretti y G2 también buscando esa oportunidad ya para ir cerrando el encuentro. Pero tenemos ya las composiciones entonces de este mapa de Icebox. Balin que va a estar jugando con una Sage. Único cambio que veo en las composiciones. Ey, ya se equivocó una vez haciendo el pick, así que tal vez se equivocó de nuevo. La vez que piqué a Omen, que quería jugar a Hardware, no sé qué termina de pasar. Van a jugar solo Viper, Smoker y ahora con una composición con Sage y Gecko. Además, es raro ver a los dos juntos, lo que sí es extremadamente bueno para plantar. Llaman la atención, vamos a ver cómo se desarrolla entonces este encuentro. Primer mapa, un Icebox. Y para eso, las voces de Kevo y de Becaster. Ya estamos preparados, ya estamos ready para este Eretti contra G2. Uno de los dos equipos que se va a plantar en el Mercedes-Benz Arena. Kevo, tensión, Gen. Giles, espera. ¿Cómo estás? Estoy emocionado, estoy expectante por ver una serie. Venimos de un batacazo tremendo, un 0-2 que nadie esperaba en contra de un Honda Tips que venía poderosísimo. Y ahora mismo, los niños se pueden posicionar, pueden hacer historia. Puede ser. Sería algo tremendo verlos en el Mercedes-Benz. G2 es un digno oponente, hay que decirlo, pero es un rematch. Hay muchas oportunidades de lectura. Hay tensión, se nota la tensión en el ambiente, se nota que es un día importante para dos squads que son jóvenes, que tienen mucho futuro y que vienen a reivindicarse como dos de los mejores equipos del mundo. Empieza el ataque G2 a la defensa Team Eretti. Y hay que destacar esas Eights, ¿no? Para Balin puede ser que haya sido una equivocación, no lo sabemos, pero va a jugar con las Eights. Quiero ver por qué, ¿no? El por qué de este cambio, de esta adaptación, de esta variación por parte de la escuadra Samurai, que ahora mismo planta sus miras en el sitio de A con tres jugadores cerca de la zona Leaf. Ya me lo dejaron calientito gracias al Shock Dart 77 de vida. Solamente arrancando la ronda, la recarga y, por supuesto, el ruido del Drone Bull les hace saber que hay gente cerca de lugar. Detección cercana por parte de Benji Fishe. Y aún así, se queda calmo junto a Gutekar. Una entrada que sigue sin ser violenta. El mero estilo de G2, bebé. Calma absoluta. A ver quién se desespera primero. A ver si alguno quiere piquear. Pero por ahora, la lectura de Team Eretix es sumamente buena. Y ha plantado a cuatro jugadores cerca del lugar. Y si no rota G2, podría complicarse. ¿Cuál es el detalle? Que se están largando al otro sitio, bebé. Esto puede ser aprovechado. Se suele decir que la paciencia es la mayor virtud del guerrero. Y G2 la practica hasta el extremo. Va a hacer lo que haga falta por ser paciente. Incluso la ronda de pistolas quiere jugarlo lentito. Llega ahora el muro por parte de las Eights. Book está esperando. Le hace bastante daño el muro. Lo vamos a ver porque también acaba muriendo el carnalito gracias al fragmento. Tiene que plantar. Le quedan 12 segundos. Lo va a hacer Valen. Jonathic que pone la primera. Acaba con Renz. Busca el duelo a Boo y acaba con la vida de uno. Otro para Paty. Pero Leaf que está rápido el refrag. Es un 2 por 2. 3 por 3. Al Ritek que está jugando Eretix. Uy, Boo buscando una oportunidad. Pero Goodbell ha dejado 19 de vida. Mientras Leaf mantiene la mira tensa. La protección del Spike que sigue permaneciendo. Y Aisy cercano, íntimo. Para buscar algún clic derecho frente a Boo. Y Leaf que lo hacien de buena manera. Es la doble eliminación por parte de Benji Fish. Y finalmente la tercera eliminación del europeo se paró Benji. Y el primer punto es para Eretix. El primer punto para Eretix en la ronda de pistolas. A pesar de la paciencia de G2. Los niños que están haciendo este torneo la mili. Que se diría en España. Están siendo pacientes. Están adaptándose bien a los rivales. Y en esta ronda de pistolas Benji que vuelve a salir victorioso. Primera ronda para Eretix desde la defensa. Desde el que en principio es. Es verdad que ya hace tiempo que no es así. Pero el bando malo de este Icebox. Y sí. Sí, sí. En teoría debería de ser. Encima. A ver. Entendiendo por supuesto que la adaptación. La llegada de las Age para intentar plantar veloz. No les funcionó tanto como esperaban. Perdieron muchísimo tiempo entre la colocación. Por así decirlo de Carnalito. Y posteriormente la frag. Boo arranca de buena manera. Terminando con el sentinela con gente duelista. Que tiene la escuadra de G2. Dejando el 5 para 4. Rotación para el sitio. Debe una vez más. Van a dejar como ancla a Trent para ver. Si encuentra una oportunidad. Pero Good quiere empezar a castigar cabecitas. Mantiene la mira tensa. Y se podría encontrar ese Soba. La O2 que en este tipo de rondas es una auténtica barbaridad. El dron que va a intentar coger información. Y Trent que va a conseguir esquivarlo. Pero no va a esquivar la mira de Fatih. Que pone la primera baja de esta segunda ronda. Acaba con la vida de Soba. Ya había muerto Liv. No era la primera baja. Y es un 3 para 5. Complicado. Buen entendimiento de ir por medio ahora mismo. Y la intuición rápida. Que hace que Benji dispare estos tiros de advertencia. En caso de meterse a sus terrenos. Por ahora en la zona de tubo. Ya los podrían detectar. La torre está perfectamente colocada. Balin expectante que alguno le quiera abrir a continuación. Pero seamos sinceros. Team Eletix está perfectamente bien posicionado detrás. De cada uno de los sitios. Benji Fischi termina con John Aipi. Mientras Rianz podría tener una buena oportunidad con la Sheriff. Lo va a agarrar de espaldas. Pero no lo ha detectado. Aipi de milagro. Le cayó una de regalito. De cara al 4 para 2. 4 para 2. Y ahí sí que puede intentar sacar alguna más. Good que va a matar a Balin. Patite que acaba con Aipi. Solo ha caído Rianz. Que tenía la Sheriff en sus manos. Por lo cual Eletix que va a jugar una bonus. Que prácticamente es una full by. Una bonus que encima obliga por supuesto a los samuráis. A tener que comprar pesado. Olvidarse un poquito de ciertas utilidades. Quizá dejarlos de forma incómoda. De hecho no lo vamos a ver. Creo yo con el alarme. Vamos a ver dónde lo coloca. Pero por ahora eso sí. Arranca muy bien la escuadra de los herejes. Si te topas a Soba de esa manera amigos. Es un escriben absoluto. A veces el Balin en su juego de miedo. Quebo eso nos ha pasado a todos. Y aquí le ha tocado. Ahí sí vivirlo. Full by por parte de G2Sport. Que va a intentar meter aquí su primera rondita. Y ahí el nerf de Viper se va a notar. Porque ha intentado poner el típico orbe. Que se pone en el punto de B. Y le ha salido mal. Y ahora mismo como que te arrepientes un poquito de lo que pasó. Eso no debía ser eso. Mira Balin. Ya cae rápidamente. No hay intercambio. No hay absolutamente nada. Juego de duplas en la zona central. Y por ahora la situación de un G2 que se encuentra muy atado de manos. No los veo con tanta variedad. Este duelo es importante. 68 de vida. Benji Fitch lo hace de manera perfecta para llevarse la vía del espejo. Una vez más. No hay intercambio. John I.P. Va a llegar tarde a la fiesta. Ha sido esporteado por el Alarmo. Sabe que hay gente cerca de la zona. Cinco para tres. Bebe. Y es la compra completa. Benji Faker que vuelve a las andadas. El Recon que va a ser destruido por parte de Rien. Y el ataque de G2 que se está viendo atascado. Se está viendo que no está teniendo el impacto que buscan. Cuatro para cinco. Y parece que quieren acabar en el punto de B donde está esperando God. Con esta Odlo. Escudos pequeños. No hay ninguno. Por lo cual de una bala no puede matar. Pero sí que puede buscar el duelo. John I.P. Acaba con la vida de God y pone el cuatro para cuatro. Debería llegar el planteador por parte de G2 Esports. Aunque cuidado con Bo que ha rotado de manera rápida. Está ahí. Se a diez de vida. Complicado John I.P. Que se come algo de daño. Pero se tiene que meter a buscar el plantado. Veinticinco segundos. Viene el carnalito. Se espera todo lo posible. John I.P. Podría hacer una jugada clave. Trent cercano a la muerte. Leve la espaldita a la Viper. Espera todo lo posible. Trigger. Discipline de Manuel para ver si consigue una eliminación más. Espera que no lo volteen a ver. Ya se encuentra la vía del Zowa. Consigue la triple eliminación. Es un dos para uno. Le pueden comer dos de cocina. Y no consigue la baja. Fatitec termina con su vida. La bonus va a ser para Timeretix. Los niños que ya están aquí, Kevo. Que ya han llegado a Icebox. El frío no les detiene. Y empiezan con esta ronda bonus. Importantísima para la economía. Importantísima para el devenir de este bando. Porque la defensa está empezando. A manos de un Benjifisi. Hay que decirlo. Espectacular. Está empezando. Viento en popa. Y a toda vela. Tresca de Yonapí. Que no ha servido para nada más que acabar perdiendo la ronda. Beautiful. Beautiful, le dicen. Tremendo. Igual la balita que le ponen a Balín es tremenda. Y cómo se nota lo importante que es Balín para esta composición ahora mismo. Porque si Balín no está, si la Seych no está, que es la que te puede garantizar plantados. Vieron a G2 en el mapa. No les tengo que mentir. Estaban como pollito a su encabeza intentando ir medio, proponer en dupla. Algo un poquito diferente. Pero nada que pudiera sacar demasiado provecho. Y al final tú lo dijiste, ¿no? De no ser porque Yonapí se estaba empezando a lucir. Esto pudo haber terminado incluso mucho peor. Se complica la historia. Good mientras tanto. Vence a Saturas y Leaf. Que por chismoso le van a poner una. No tiene nada más que hacer. Y una vez más, es el 5 para 4. Good, good. Que está teniendo un torneo espectacular, ¿eh? Está teniendo un torneo espectacular. El turco su primera vez en Internacional. Teniendo que jugar un rol que no estaba jugando. Y siendo el que más ACS tiene de todos. Eso ya te va a ver la mira que tiene este chaval. En la eco, obviamente, G2 que lo tiene complicado. Y más en el 4 para 5. Veremos si pueden plantar porque es importante para sus posibles intenciones. De cara a las siguientes rondas va a ser Yonapí el que acaba entrando. Llega a DC. Pero mira, Gott y Patitek. Te defienden prácticamente solos. Sale a caza a Gott. Y va a rematarlo. Yonapú, ronda flores para Team Eretix. 4 a 0. Good viene rabioso, ¿eh? Y todo Team Eretix. A ver, no es como que no lo hayan hecho en el torneo. Pero en esta ocasión se les nota demasiado finos, demasiado pocos en el partido. Parecido a lo que vimos con Yenji en la arranca de la serie pasada, ¿eh? O sea, Yenji no paró, no dejó de presionar el acelerador una y otra y otra ronda. Y recordemos que este es su mapa selección. No hay respuesta por parte de G2. Tampoco hay pausa táctica. Esta ronda es importante y han decidido no charlar con los chicos todavía. Icy con la paliza y Yonapí a uno de la definitiva para proteger ese plantado. En caso de darse, que seamos sinceros, no es como que aparezca muchísimo todavía. No, no, no está apareciendo en general, J2. En este principio de mapa y esta full buy es muy importante para ellos. Porque es lo que decimos, la bola económica de Eretix ya ha sido activada, ¿no? Ya va a tener prácticamente dinero para todo lo que queda de bando. Y G2 es el que lo necesita, va a llegar la paliza. Intenta buscar a ver si puede acabar stuneando alguno. Todavía no lo encuentra. No lo va a hacer, de hecho, porque van a acabar destruyéndola. Llegan los Ogden, acaba aguantando Good y provoca la rotación por parte de G2. A ver cómo la juega Lif, que es el que está más adelantado. A ver si logra responder sobre alguno de los que estén cerca del lugar. ¿Cuál es el detalle? Que Benji es sumamente inteligente. Mantiene la mira en la zona central, podría incluso eliminar a Balin. Le recuerdo que está a una de la definitiva. Si Benji consigue bajas, prácticamente la ronda la complica el triple. En contra de los samuráis, se viene el plantado por parte de Carnalito. Icy, mientras tanto, esperando que funcione de la mejor manera posible, se viene la definitiva. Icy concreta el plantado. No, se quedó completamente corto. Lograron detenerlo, 35 segundos. Y Eretix ya comienza a regruparse. Y es que el pozo de la vibra está haciendo mucho espacio, pero también lo está haciendo Eretix con sus utilidades. Yonapi que acaba con la vida de Boo. Disparan a través del humo, va a llegar también el fragmento. No quieren que planten. Queda 27 segundos, todavía no lo hace G2. Es bueno el Recon por parte de Rins. Y tiene que intentar llegar Benji Bisi. Se lleva uno, se lleva dos, pero son dos más para G2. Rins rápido al refrag. Es un dos para uno. Se ha liado la ronda para los herejes. Tiene que llegar el plante por parte de Yonapi. Y no quiere utilizar la furia del cazador aquí, el turco. Se va a reposicionar. Quiere jugarlo pasivo. No va a asomar G2. Veremos si usa la furia, pero puede ser importante. ¡Ay! ¡Ande Hanta! Y el Hunter, que va a cazar a uno. Acaba con Icy. Yonapi lo puede jugar agresivo. Le va a saltar. Le va a salir por el otro lado. No se lo imagina Rins. El tiempo que corre en su contra. Yonapi, que quiere ser el más listo de la clase. Le está escuchando completamente. Debería tener la ronda en sus manos. Y él no se lo imagina. Y Yonapi, que está en su prime. 3K. Primera ronda para G2. Entiendo la posición de Rins alrededor de no tirar la definitiva. Porque la tenía clara. Era la más obvia. Pero no sabía la posición de los dos elementos. Y la tiraba y de repente le comían rápido. Eso se iba a complicar demasiado. Y por eso decide respetar todo el tiempo posible. Y jugarla consiguientemente. Se llevaba esa eliminación. Pero era complicado. Tenía que hacer demasiado ruido. Yonapi se está enamorado de jugar de esta zona inferior. Le encanta aprovecharse muchísimo de eso. Se lamenta el público chino que ya comienza a decantarse a favor de Eretix. Bueno, han hecho también su trabajo ahí los niños. Haciendo stream en Bilibili. Que es el tuit suyo. Haciendo un poquito de campaña para que les quieran apoyar. Y están adoptados. Sobre todo Good. Cuidado hablando del rey de Roma. Que con la operator asoma. No va a poner la primera. Va a poner otro tirito y lo va a fallar. Ahora G2 que tiene el control de Main. Cuidado, no se la aliena al turco. Ay, se acabó el dash. Lo van a buscar encontrar. Saben que está cerca del lugar. Se viene la contención atacante. Peligro absoluto. Benji Fishi. Igualmente podría responder con el suyo. Pero respeta lo suficiente. Y encima no está cerca del área de acción. Van a permitir la entrada de un G2. Aún así podrían llegar a castigar sin un disparo. Solamente podría llevarse la vida de alguno. Ries termina Comalín. Responde francamente. Trent frente. Uy, deja el 4 para 4. Ha plantado Ice y ahora el reté que tiene que jugar Team Eretix. Lo va a hacer de manera rápida. Llega el bloqueo ahora por parte de Benji Faker. Tiene que salir corriendo. G2 que no va a poder destruirlo. Y la operator les va a estar esperando a la vuelta de la esquina. Van a levantar el muro y se van a reposicionar. Pero el control del set que lo debería volver a tener el conjunto hereje. No va a bloquear a nadie. Y ahora va a llegar la entrada. Llega el fragmento. Está esperando Lífero a zona de amarillo. Cuidado que pueden aponer la primera. Está rápido Pate pero Trent. Que acaba con la vida del rebocito. El recon que es bueno. Es un 2 para 3. Parece complicado. Sale con el operator. Llega también el mos. Tiene que intentar abrir good. Tiene que ser el héroe. Va a fallar el tiro. Ice que acaba con su vida. Y solo queda Benji Faker. Que no va a poder hacer nada. Acaba con Trent pero Ice. Cierra la ronda para G2. Es un 4 a 2. La rondita que finalmente cae a raíz de complicaciones. A raíz de una buena idea de intercambio. Le cuesta mucho a G2 tener que resolver solamente con el operator. G2 entiende bien que no hay que asomarse. Y bueno esta varita que le ponen a G2 encima. Detrás del humo. Encima gracias a la información que se hizo a Trent. Que en pocas palabras garantiza gran parte de la ronda con toda la data obtenida. Le dio muchas oportunidades a la escuadra de los samurais. Y a poner un segundo punto importante. Recordemos no han caído pausas tácticas. Lograron resolver el estilo de juego por parte de Mea sin necesidad de plantarse un poco. Hay definitiva por parte de Good tormenta de cuchillas. Y Trent aún sigue con la furia. Sigue todavía con la furia Trent. Veremos si la quiere utilizar porque el drone va a espotear a Good que llega con la furia. Está con la tormenta de cuchillas. Ahí sí. Muy tocado con esos wallbangs. Ha acabado tocadísimo el Gecko. Sigue jugando Good muy agresivo. Se quiere colar. Llega la flash. Pero no va a encontrar nada la rotación. Que parece que G2 la quiere buscar al punto de B. Y pone de buena manera. Solamente hay alguien en el sitio de B. Efectivamente. Buen movimiento por parte de Boo. Despliega rápidamente la definitiva. Los invita a adentrarse a sus terrenos. Pero nada más que hacer. Leaf comienzan a tirar de flashes. Pero nada que busque comprometerlo más. A ver si se desespera. Incluso no piquea. Leaf aún prevalece. Y Boo que sabe que puede haber gente cerca del lugar. No ha quedado espoteado. Complica todavía más la historia. Ya lo vieron desde las alturas. Se meten a la definitiva. Y poco a poco en Etic ya se reagrupa en el sitio de B. Benji se lleva la vía de Leaf. Es un 5 para 4. 40 segundos para el plantado. Jonapique que se había quedado un punto de vida con el pozo de la víbora. Pero todavía no llega al plante por parte de G2. Eretix que está haciendo su trabajo. Good que espera la rotación por si acaso. Es muy listo. Se las sabe todas. Y eso que tiene 18 añitos recién cumplidos. En amarillo que aguanta G2. Quieren jugar con la presión. Quieren jugar con el tiempo. Van a levantar ahora el muro. Quieren fakear que se están yendo. Hacen el ruido. Pero obviamente Good tiene toda la información. Todavía no llega al plante. Juegan con paciencia. Pero la paciencia que va. Pueden salirles caro. A ver si lo logra hacer con la fría de Cazador. Benji Fischi completamente loco. Va a terminar el trabajo Good en las espaldas. Pero Benji. Quiero ver el POV de este demente. Se hizo 4 eliminaciones. Se farmeó a todos. Hizo lo que le da la gana. Y otra vez Eretix que vuelve a anotar. 5 a 2 en el marcador. Y vamos a ver la repetición. Porque Benji ponía la primera aquí en el medio. Acabando con Leaf. Esta sí la habíamos visto. Pero a partir de aquí. ¿Qué ha hecho Benji? Se la ve a todo el mundo. Y con un solo spray. Con un solo cargador. Acababa con 3 seguidos. Se ha llevado premio. No, no, no. Premio cuádruple. Esta vez le salió un tazo en las papas. Le salió doble tazo en las papas. Fue tremendo lo que le pasó a este muchacho. Y ahora mismo, ahora sí. Es momento de platicar un poco. No, no. Hay que hacer algo, ¿no? Hay que cambiar algo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Todavía no termino de justificar la presencia de las Eich. Realmente como que no han conseguido estos plantes tan sencillos. La idea de simplemente aprovecharse muchísimo de las Nanos, de las Mowleys. Lo han hecho muy bien. La Fractor Park del Quello está aprendiendo a denegar de forma muy, muy buena. Y encima, aun cuando dejan solamente a un jugador, que en este caso es la Viper, en el sitio de B, está ganando todo el tiempo necesario con las mordeduras. Hay rotaciones proactivas, veloces por parte de la escuadra de Mea. Y G2, se le nota muy atado de manos. Se le nota lento en las rotaciones también. Como que duditativo al momento de meterse, porque realmente hay mucha utilidad en el campo. Y bueno, ahí está el caso. Encima, la definitiva pensé que podría hacer mucho más daño, pero bueno, ya cuando ves a los cuatro caídos, man, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer absolutamente nada. Y encima te llega Gut por la espalda con esa tormenta de cuchillas y acaba con la vida del que estaba usando la ulti. O sea, la lectura de Heretics es buenísima y no me extraña esa pausa por parte de G2. Tiene que cambiar algo, porque parece que está defensa proactiva, ¿no? En el punto de A obligando a rotarles. Les está haciendo que no se enteren de lo que ocurre. ¡Mira! ¡Mira a Patti! ¡Haciéndolo del aimlap! Dos bajitas que se lleva el robocito. Han revivido a Aici, pero no tienes dos raids, chaval. ¡Oye! Y el de todo es que Patti se llevó a los dos sin problemas. O sea, nadie le echó la mano. Todavía hay tres jugadores más dentro de la zona que no han sido revelados. Y con la paliza tampoco obtuvieron tanta información. Gut ya con Operator buscando castigar a alguno. De hecho, tomaba la paliza. Y Aici tiene que respetar, tiene que retroceder del otro lado. Este duelo es clave. John IP, si se lleva la vía de Boo, podría aperturar el sitio de B, pero no ha detectado. De John IP, recordemos que tiene Stinger, amigos. No es como que pueda ser mucho a la lejanía. Se va a meter y en duplas, en conjunto, bien comunicados. Van a comenzar a ver esta zona. El timing puede que no le ayude o puede que sí, porque ya se coló. Se comienza a meter atrás. No lo esperan desde Snowman. No han detectado la presencia del controlador Reigns. Ya se encontró finalmente al contrario. Y lo dice, ¿se es realmente listo? Lo agarraron de la movida. Y espérate porque John IP también es muy inteligente y quiere pusear. Quiere jugar con su propio humo, con su propio muro. Se va a encontrar con Reigns. Esto que también hace que nos aparezca atrás de nuevo. Quiere buscar alguna bajita. Quiere buscar a alguno que esté distraído, pero no lo va a conseguir. John IP, que puede morirlo. Se va a quedar a 11 puntos de vida. Tiene que llegar el planto por G2. Baty, que pone la tercera y acaba con Ains. Baty, que va volando. Y John IP, que sigue bailando. Reigns, que acaba con Leeds. Solo quedan dos. John IP, que muere. Balin, que planta. Pero le pueden hacer el retake rápido. Le va a aparecer Baty al refrag que estaba Boo. ¡Boo! Se asustó G2. Sexta ronda para Heretics. Qué fino, ¿eh? Qué fino está Heretics hoy, ¿eh? Qué fino está en este mapa. Qué forma de dominar a G2 que los veo sin ideas. Los veo completamente detenidos. Encima, bueno, tenemos este tipo de contactos donde Icey te tendría que prevalecer un poquito la mira y Baty mira chill, tranquilo, poniendo eliminaciones. Esa del humo encima, primordial para poner las cosas. ¡Upa! ¡Ey, ey, ey! ¡Uso calientito! ¿Quiénes son estos tipos? ¡Epa! Baty, que es él, según él, y estoy de acuerdo, probablemente el mejor suplente del mundo. Ok. ¿No? Sí. O sea, es el mejor suplente del mundo. No lo ha dicho así, pero es el mejor suplente del mundo. O sea, pongámonos, pongámoslo completamente en serio. La última vez que vimos eso fue con Cigarettes, ¿te acuerdas? Con Paper Rex se llegó como suplente igual. Pero este tipo ya lo hizo en dos torneos, ¿sabes? O sea, y aún así, dentro de Madrid, tuvieron una buena representación. Esta vez están a un solo partido de lanzarse ya en Mercedes-Benz, como dices, Arena. Así que es un montón, ¿eh? Es un montón. Es mucho. Y está Free Agent encima. O sea, cualquier equipo se lo puede llevar en cualquier momento. Lo pusieron en redes sociales. Bueno, bonito y barato. Encima. Bueno, bonito y barato. Si alguien quiere un fichaje. Este sí que es un fichaje. Este es un fichajazo. Qué debut está teniendo. Pinchito al que te invita. Y G2 que dice, bueno, pues yo me vea, ¿no? Yo aquí no quiero volver. Cómo les gusta alinearse, ¿eh? Ya van varias, esas cuatro eliminaciones alineadas. Ahora esta vez se vuelven a alinear una vez más. Estos picks, ¿no? Les están saliendo tan bien. Y eso favorece a Operatorso. Bueno, sprays completamente endemoniados, como el que hacía Benji hace un par de rondas. Por ahora G2, que no se ha logrado encontrar como debería. Intentan llevarse la vida del cardalito. Pero Batitek termina con Aysi. Tren termina con Rien. Espera un cuatro en contra de uno. Busca probar suerte y llevarse el milagro. Pero desde las alturas comienzan a acosarlo. Viene Patitek. Y ahora sí no perdona la vida de nadie. Patitek viene completamente furioso. Y es el número siete rapidito para ti, Meretix. Meretix que ya se asegura como mínimo irse con ventaja al cambio de bando. Y está siendo un Icebox temoledor por parte de los herejes. No están dejando ni un ápice de duda. Otro timeout por parte de G2. ¡Guau! Rápido, ¿eh? Rápido. Y creo que con sentido, man. Porque volvemos a lo mismo. Tienes este tipo de alineaciones. Ponen el POV para que te sientas como la presa y también como el cazador. Y lo más lindo de todo es que realmente no noto, a excepción de un par de rondas, a un team Meretix que se esté esforzando en exceso. Es un team Meretix que está jugando su juego, está plantando, está encontrando eliminaciones porque se le abren y no mucho más. Y es algo valioso. La verdad, se les nota cómodo, se les nota felices. Y del otro lado, esta segunda pausa táctica veloz. No se nota tanto en el mapa de Icebox. No vemos tantas segundas pausas. Pero si los chicos no responden, nos podríamos ir 10 a 2 al cambio. Ya serías prácticamente demoledor. Es cierto que es la selección de Heretix. Es el mapa que ellos querían jugar. Pero hombre, yo me esperaba algo más igualado, la verdad. Sí. Ahora mismo me está pareciendo muy... Es verdad que han ganado hasta la bonus. O sea que realmente G2 no ha podido jugar muchas rondas en igualdad. Pero incluso las que ha habido igualdad, les están pasando por encima por ese tipo de detalles. Es alinearse, que te meta un pinchito aquí G2, que aparezca Benji y se haga a 3 con un solo cargador. Son los detalles los que acaban marcando el resultado. Y ahora Heretix. ¿Con una lectura? Ah, no, vale, vale, vale. Se va a ir Bú hacia el punto de... Pensaba que iban a hacer un stack aquí totalmente aleatorio, pero no, obviamente no. Sí, no. Si lo hacían igual. Porque ahí está Benji también lanzando las ganas. ¿Qué van a hacer? ¿Van a cuartos en A? Yo hubiera sido increíble que hubieran avanzado a comer, ¿no? Que es algo que ha ayudado mucho a Heretix en cierta ronda, sobre todo con Wood, que tiene la confianza de recuceder. Que ha al menos bonificado a G2, ¿no? Al momento de quererse meter a este sitio. Post plans, les digo. ¿Cuántos post plans hemos tenido por parte de G2 a lo largo de lo que vamos del mapa? Muy pocos, realmente muy, muy pocos. Y ahora mismo, Benji quiere poner Dulce en la zona central, ya con la mira doble, esperando, sí, claro, el avance, pero si llega a perdurar rápidamente, podría llevarse de mínimo a la vida de uno. Efectivamente, su espejo es Liv, quien ya no está con nosotros. Deja el 4 en contra de 4. Una oportunidad para G2 de avanzar al sitio de A, que están bien custodiados. En el día de hoy que el medio en Icebox ha sido bastante ignorado, ¿no? También lo pasaban el Genji contra el Handel Cis. No había demasiada presión y parece que G2 quiere, por lo menos en estas últimas rondas, cambiarlo un poquito. Cuidado con Pate. Cogiendo información, se entera de dónde está todo el mundo. Ha visto a mínimo dos personas, por lo cual Heretics, que puede imaginarse que pueden acabar en este punto de al cuchillo de Pate, que lo va a certificar. Esos dos que he visto eran reales, no me los he imaginado. Y ahora tienen que esperar a la entrada de G2, que parece que va a rotar. A Tren lo dejó a 22 de vida, hermano. O sea, lo dejó fuera, lo dejó viendo estrellitas encima. Y mira, Wood prepara la chancla, empieza a revolearla. Ok, me van a quitar la visual, no importa, me la banco. Va a salir y llevarse la vida de John IP. Nada que hacer. Cuatro en contra de tres. Comienzan a perder elementos. Se largan al sitio de medio. Tiene la cortita. ¡Qué animal! ¡Peligroso lo de Wicke uno así! Aún con un solo maldito espacio, puede llegar a ser realmente peligroso. Saca al Operator y dice, ¡Ábrame! Se lleva la vida el carnalito. Es un tres para dos. Es un tres para dos, pero cuidado cómo ha comido por detrás. Así que se lo van a encontrar. Heretics, que limpia. Gasta las pausas G2. Pero da completamente igual, porque los niños están endemoniados. De locos irse por medio, ¿no? O sea, ya es una desesperada de vamos a plantar donde se pueda lanzar el carnalito, así como en mis Rankeds, al único lugar donde quizá podría plantar y que pase lo que tenga que pasar. Pero realmente... Aquí ha tenido suerte G2. Sí, no. Otra vez se alineaba a Nancy. Lleaba dos hasta tres. Sinceramente, sinceramente yo me deprimí, amigo. O sea, no puede ser posible que te lo hagan tantas veces seguidas. G2 no está todavía, amigo. No, no, no. No está. Y Good ya se ha enchufado también, con la posición de Textil, esperando a la Flash, también esperando al Drone. Va a ser Good. Va a ser Buu, mejor dicho, el que acaba siendo espoteado. Pero fíjate el tiro al humo. A ver si lo encuentra. No lo hace. Le quieren comer. Es solo Leaf el que se va a quedar baiteado mientras sus compañeros se van a ir hacia el punto de A donde solo espera Rienz. No sé si el cambio de lados le podrá venir un poco mejor a G2. El hecho de que Balin tenga la Sage no me da tanta confianza, la verdad. Pero habrá que ver si se llega a aprovechar y justo con el potencial de las pistols favorables por parte de G2 comenzar a construir algo. Pero de momento con esta ronda de poca economía y el 4 en contra de 4 todo podría llegar a pasar. Benji cuenta con la contención. Veremos si le activa mientras Leaf. Ok, esta es buena. Comienza a jugar desde atrás. Comienza a hacer un poquito de lurker. Si llega a tiempo podría romper completamente la ronda. Se viene la contención defensora. La entrada por parte del escuadra hereje. Cuidado con Leaf. Ya viene por la espalda. Viene por la espalda pero le están esperando. Es el más listo de la clase lo hemos dicho a Goode. El alumno aventajado que acaba con la vida de Leaf. Está defusando Benji y Fizz y lo van a intentar cortar pero es que no tienen daño. No lo van a conseguir. Bo que acaba con Trent y el resto de G2 que no puede hacer nada Benji. Remata la vida de Jonah P. Solo ha muerto Rienz. Novena para Team Enetics. Encima lo de Leaf. A ver, muy bueno y todo pero creo que comienza a correr en dado momento. Eso es lo que hace que lo detecten porque llega un punto en el cual Goode se queda en la zona central esperando alguna rotación por ahí y escucha y voltea a la mira. Le pone una obviamente y tiene OP. Muy certero y también ya desesperación por parte de G2. La idea de tengo que llegar temprano, tengo que intentar cazarlos, tengo que intentar romper todo lo posible. Era súper raro que hubiera un Lurker. Aún así Team Enetics sigue prevaleciendo. Hay doble Operator por parte de los herejes tanto por parte de Benji como de Goode que van a intentar castigar cada uno de los espacios de ese medio. Le he intentado poner una y si quedaba 88 de vida 25 de escudo. Lentamente una vez más que dos se ve atado de manos. La doble Operator que puede ser doble diversión. La primera para Paty llega también la furia del cazador por parte de Reigns ha golpeado una. Puede acabar con Malin y va a ser contra mejor dicho en el que acabe. Son dos kills para Team Enetics. Gut que falla el tiro. Paty a 30 puntos de vida. Intenta entrar G2. Se encuentra carnalito. Hola. Acaba con Yonapi. Aparece Gut y va a poner otra más. Yonapi que acaba con la vida de Reigns. Esto que se puede liar es un 3 para 1. Limpieza absoluta por parte de Enetics. Solo caían dos. 10 a 2 al cambio de bando. Se los están farmeando, bebés. Se los están farmeando los niños. Los están poniendo de vuelta y media. No puede ser posible, man. De negados. O sea, así de fácil. Así de fácil. ¿Qué dos que vienen de sentirse canchero? No, no. Somos los underdogs. Nadie espera nada de nosotros. Hay un equipo que sí lo respeta y que sabe cómo desarrollar y cómo pelearles. Y es Team Enetics, amigos. Que recordemos, este es un rematch. Acaba ya de caer al comienzo, en la primera fase, derrotado por parte de la escuadra de G2. Pero en esta ocasión es completamente diferente el destino. En esta ocasión, Team Enetics está jugando al 100. Está denegando en cada momento. ¿Cómo se nota? Estamos con G2, Eric de la G2 Army, el superfan. ¿Cómo se enamoró de G2? Bueno, primero empecé en 2018 cuando Caps se juntó en G2. Fue un fan de League. Estuve en 2019 y estuve en 3 a.m. viendo que los perdieron a FunPlus Phoenix y me quedé con el equipo. Mi jugador favorito, Caps, también se quedó con el equipo. Y me abro la cultura de la equipo. Me gusta llamar. Me gusta llamar. Me gusta llamar. Me gusta llamar. Y es parte de ser G2. Es parte de ser en el equipo de G2 Army. Es muy bueno. Especialmente, porque, si no, ven o ganas, estás por tu equipo. ¿Verdad? Ahora, entiendo que ser un fan de G2 ha dado muchos amigos en todo el mundo. ¿Verdad? Una vez en Londres estuve para estudiar y mi otro amigo que nunca he conocido en persona durante 3 años también estaba en Londres. Así que dije, tú eres en Londres, yo estoy en Londres, ¿cómo se nos reunió? Y que hubo un amigo con el que nunca había conocido online, pero gracias a G2 empezaron a vivir juntos en Londres. por los primeros 3 años o por ser amigos de G2. Oh, eso es muy agradable de ver. Y, por supuesto, ¿cómo estás disfrutando el evento que te ves a G2 aquí, en vivo, en Shanghái? Bueno, he estado a un poco de eventos de live porque estaba en un lugar donde la mayoría de eventos de live no se han hecho. Así que es una gran oportunidad de ver a G2 y de apoyarlo. Creo que es una gran oportunidad y agradezco al manager y al manager de la comunidad, Flap, por darme la oportunidad. y les han dado la oportunidad de estar ahí a los superfans de G2 desde Shanghái aquí viendo a su equipo. ¿Dónde estarán los superfans de Heretics? Yo lo sé. Están en el Heretics Hub ahora mismo con Mixwell. Los del barco. Ahí están por ahí. Un saludo a la gente del barco. Sobre todo a Titán. Qué grandes los del barco. Cuando pude estar ahí en Madrid y lo estuve viendo, dije, a su máquina. Son buena gente. Son buena gente. Y lo viven mucho. Pero le ponen vibra y eso es muy importante. No es tan fácil crear, practicada para un equipo. Y la verdad, qué orgullo poder ver que Tim lo está rompiendo toda. Es un 10 a 2 en contra de un G2 que es una escuadra legendaria por supuesto dentro de los esports a nivel general. Veremos cómo le va la defensa al número 2 de las Américas. Las pistols las tienen bien, pero sinceramente aquí no vamos solo de números. A nivel partida la cosa se está complicando. Tren, mira. Se comió toda la nanoplaga. Se quiso bañar. Tren que se sentía sucio. He dicho, Benji, ¿me ayudas? Claro que sí. Tomo este nano, ¿no? Tomo este nano y te bañas. Cuidado con Jonathan. Intentando aguantar solito en este punto de debil. Le van a comer. Qué bien. Buke le pone la balita en la cabeza y acaba con él poner la primera. Cuidado en medio, Benji. Benji es el más listo de todos. Acaba de plantar y ha cogido toda la información porque ha escuchado a Ize al Ritek que juega G2. A ver cómo la aprovecha Good con la eliminación sobre Tren dejando el 4 en contra de 3. Benji por la espalda. Lo dijiste. Realmente inteligente este muchacho. Le ponen 10 en la escuela. 4 en contra de 2. Balina. 125 de vida buscando el pick llevándose la vida de Good dejando 20 de vida al Sentinela. 2 en contra de 2. La dupla de Sentinelas buscando el milagro de una pistola que pinta que no va a caer ahora que Patitek se lleva la vida de Leaf. Está completamente solo, bebé. Hay un milagro solamente para llevarse esta ronda de Rien. No es de milagros porque el 11 a 2 ya es para ti, Merelles. 11 a 2. Qué ronda de pistolas. G2. Creo que voy a tener que empezar a forzar y forzar y forzar porque como juega una ecuadora y se ponga 12 a 2 básicamente estás casi vendiendo el mapa. Y una ronda que se da muy bien. O sea, realmente... Verdox, Verdox, Verdox. ¿Somos perros? No, Verdox. Verdox, Verdox. Y es verdad, ¿eh? Como manada. O sea, realmente fueron en conjunto, piquearon y son muy bien. Encima del trabajo de Benji quedándonos en medio lo dijiste. Fue tremendo. Sabes que la partida está yendo muy bien cuando hasta Boo sonríe. Boo. Boo suele ser como el toque serio, ¿no? Del equipo, el capi. Cuando sonríe y hace bromas, amigo Kebo. Peligro. La cosa está que arde. La cosa está que arde. Dios mío. Y con G2 no me quiero imaginar cómo están, ¿eh? O sea, después de haber tenido una tan buena partida, realmente un batacazo, un buen resultado como el que vimos en su serie pasada, realmente creeríamos que llegarían con fuerza por acá, pero Team Enetics también, realmente Team Enetics ha llegado, trabajado, ha llegado con mucha data, sabe cómo enfrentar a los samuráis. Por ahora los está denegando. Ronda importante ya para manejar, para mandar al matchpoint a la escuadra número 2 de las Américas. La spike plantada, forzada, como dijiste, con tres stingers, dos sherrys por parte de G2. Se viene la retoma y mira Boo, está bien adelantado. Y es que quiere jugarlo agresivo, cuidado con Malink, que pone la primera, acaba con Patriz, que es un 4 para 5, al Rite que está jugando G2. Buscan el duelo, Malink, que se pone las botas, cuidado con Liff, las stingers las carga el Diablo, G2 que todavía no se quiere ir de Icebox, una para Benji, va a ser la segunda, están defusando, 3 tiene que asomar, Malink 3K, y a pesar de la kill de Rien, G2 que compra una vida más. Compra una más, tiene un largo camino que recorrer, es verdad, pero bueno, de mínimo no llegar al matchpoint, que es muy importante, comenzar a forzar un poco el milagro y ver que tantas rondas se pueden trabajar a raíz de esto, tú lo dijiste, a partir de acá no queda nada más que forzar y forzar y forzar, bebé, quedarse en un número 12 ya con esta diferencia de rondas es tremendo, así que hay que empezar a forzar la máquina, a ver que tanto podrían remontar Icebox, verdad es que puede ser un mapa de remontadas, lo hemos visto anteriormente en competitivo, pero el nivel que está dando Team Eretics no es solamente de suerte, no es solamente de mira, están planteando muy bien el mapa. Eso es lo que yo creo que es más importante, es verdad que tiene mucha mira siendo tan jóvenes, pero encima tienen buenas ideas, cuidado con Wood buscándola agresiva, se ha encontrado a Balin de cara y ha acabado mandándole al cementerio Wood que quiere jugarlo más o menos agresivo, pero el drone lo va a espotear, es una ronda de eco por parte de Eretics, por lo cual no debería correr demasiado, el plante, importante, si lo consiguen, yo creo que se dan con un canto en los dientes, ya te vas satisfecho. Realmente creí que era buena idea lo de Wood, lo voy a avanzar ahí en las alturas y dije, es muy sorpresivo que un Ayete llegue de esa manera, ahora Leaf va a enfrentar a la dupla Rins Patitec, que se van a perdurar en estos puntos, se viene la entrada, pero se alineaban y Leaf aprovechaba lo mismo, ponía dos eliminaciones clave acercándolo a la contención mientras Balin ya da los disparos de advertencia para evitar que se meta gente cerca de la zona, cuenta con un orbe de ralentización todavía y Benji que se va a meter lentamente, va a ser sorprendido por Trent a la izquierda, queda cegado y eliminado por parte de Aisy, el arranque dejando a Wood solo contra el mundo, durará pocos segundos más ahora que Trent ya le pone una balita y el número 4 que debería, debió de haber sido de manual para G2. Ronda Flores para G2, esto es muy bueno para sus intereses, su economía que no se va a ver dañada y ahora sí van a poder hacer un poquito de banco, de cara a que si hay match point al menos sepan que van a poder comprar y que van a poder seguir peleándolo en las mejores condiciones posibles, 11 a 4 full by por parte de Etex y aquí es donde puede estar prácticamente la partida, si la gana Etex ya sí que sí, se colocan con punto de mapa y con 8, de hecho, por delante. Sí, la verdad es que sería un montón, sería muchísimo que G2 tiene que intentar despertar todo lo posible, no queden desesperaciones y ver ahora cómo está Dupla parte de Balin, no, pensé que la Dupla está completamente solo, Balin tiró el muro, buscó el riesgo máximo con tal de ganar todo el tiempo posible, de hecho ya le destruían un poquito el muro, giraba el orbe de ralentización y está apoyado por parte del orbe de Benino, Etex, cero miedo, tiene ganas de meterse al sitio de B y está habilitado y está acompañado por un jugador más de John IP, quien podría echarle la mano, se viene la entrada agresiva por parte de B. Y cuidado con Balin que está aguantando en amarillo, Good que le hace el shoulder pick y coge la información, intenta aguantar el IGL, vamos a ver si lo consigue porque Good sigue colado en amarillo, va a llegar el dron, llega también el orbe de ralentización, van a coger toda la información, pero aquí no hay absolutamente nadie, o al menos no lo ven, debería llegar el plante ahora por parte de Etex, pero lo quieren jugar con calma, Buke va a intentar fakear, lo va a hacer, le van a disparar, pero no lo van a matar, por lo cual Etex que se va a replantear la ronda y es que es un fake. Sí, es un fake, a 40 segundos Benji tiene la oportunidad de ir por la zona central, ya le funcionó en rondas pasadas y una vez más quiere repetir dosis, quiere repetir plato, a ver si lo hace de buena manera, la torreta lo spotearía si sigue avanzando, mientras tanto Trent lo hace de buena manera, ya voltea la mira por ahí, pero el timing no le ayuda demasiado, se viene el avance por parte de los herejes, la destrucción de la torreta, lentamente el sentiniela que comienza a lurkear, ser incómodo Balin, le pone una good, mete la segunda eliminación y sigue buscando el milagro por los Ries, mete una serie de eliminaciones tremendas, 3 a 2, lift por la espalda y Benji que ya está sumamente colado. Y ya se ha colado el caos que ha sido generado, tiene que buscar el retake G2, es verdad que Ries está muy tocado, pero tiene la furia del cazador, Benji que puede tener media ronda en sus manos, está llegando por detrás, Buke sigue aguantando 75 puntos de vida, tiene que hacerlo Benji, le van a fequear, llega la furia del cazador, han conseguido baiteársela, lift que ha recibido un golpe, lift que ha recibido un segundo, esto es un 4-cal para Ries, acaba recibiendo otro 3, y Benji que lo va a rematar, tuvo décima ronda para Team Eretics, 8 puntos de mapa. Otra vez alineados, bebé, otra vez los agarró en conjunto, Ries disparó y se llevó a 3, por ahí quiero ver cómo fueron las eliminaciones y efectivamente se le vuelven a alinear, se le vuelven a poner en conjunto, le llueve sobremojado a la escuadra de los samuráis y Team Eretics está más fuerte que nunca en este mapa a una ronda de mandarnos al mapa selección por parte de G2, pero el trauma psicológico, ¿quién te lo quita, bebé? 25 va Benji en 16 rondas, ¿qué año está haciendo Benji? Bueno, lleva creo que un año justo porque empezó en el Last Chance Qualifier en el Tier 1, bueno, un año no, pero casi un año, en casi un año es un cambio radical, parece otro jugador totalmente distinto siendo la superestrella de Eretics y casi la cara del equipo, ¿no? Al nivel al que estamos, es espectacular el rendimiento que está dando Benji ahora que quiere destruir esa torreta con el Nano y Ice y con la Operator jugándole de manera agresiva. Buscando a ver si alguno quiere caer en la trampa, Eretics apenas va rotando para el sitio de A, pesando todo lo que tienen, todo lo que se pueda para mantener con vida a los samuráis, lo sobe, Rind le dio una patita, lo dejó a 30 de vida pero no ha sido terminado y encima Boo le logra decir algo antes de que se esconda, mantienen todavía la tensión, 47 segundos, no lo vio, no lo vio, Tren no lo alcanzó a detectar, ay, ay, Goode está vinculado, podría aprovecharlo a ver si le pone una soma, se queda un poco corto, tiene que escapar, no se lleva a su vida, Tren prevalece, 35 segundos de entrada es inminente en el sitio de B. Y Goode ha hecho su trabajo que es hacer espacio y encima acaba con Yonapi, llega el rival, llega también el otro por parte de Tren, pero es que no puede hacer nada, llega el plante por parte de Boo a pesar de que caiga el nano, lo va a conseguir y el IGL, tiene 30 puntas de vida, Rienz, van a acabar con la vida de Boo, pero para ti está rápido, Benji que se ha colado, Benji que se está dando un paseo tremendo, pero Benji puede tener la ronda, sube que te llevo, dice Balin, revive Yonapi y va a ser un 5 para 4, la operator que está esperando, Rienz desde arriba, van a fakear, pero mira quien llega por detrás, va a ser la primera para Goode, dos para Balin, Benji que llega y Benji, tiene toda la información, va a fallar los tiros, va a ganar un cabrón matándole, pero están defusando, 30 puntos de vida para Rienz, solo queda Benji, lo tiene totalmente imposible, lo va a hacer carnalito, va a defusar finalmente, G2, que compra una vida más. Y aún así quedaron eliminados, bebé, la economía les va a doler demasiado, está bien la ronda fue ganada, pero este señor no para de lurkear, no para de lurkear y no para de que le funcione, doloroso y aún así muy, muy castigador lo que está haciendo Benji, leyendo bien al rival y simplemente atándolo de manos gracias al juego tan lento que a veces desarrollan, de no ser porque carnalito justamente estaba en este espacio, la ronda no se daba, este festejo es tibio y lo entiendo, porque sinceramente la ronda por poquito se les iba. Y sobre todo porque ahora Team Eretix tiene tres definitivas, tormenta de cuchillas de G2, que va a ser la punta de lanza de un Team Eretix que quiere acabar ya de ya la partida, Kebo llega el drone y veremos si llega la entrada agresiva. A ver G2, le veía la cabecita por un milisegundo, va a buscar renovar de buena manera, el punto cero le dará información y encima está esporteada justamente la Sage, tiene que retrocederse, viene la contención atacante, G2 se prepara, se pone los tenis, se va a lanzar agresivo a buscar a cualquiera de los samuráis que ya están en orden de desalojo en el sitio de A, se van a plantar sin ningún problema, colocarán la spike encima, con fosa vípera y te encargo bebé, está muy complicado. Llega el pozo de la víbora y el ritay que tiene que jugar G2, la buena ahora, esa furia del cazador pero no golpea encima de nadie, así que lo hace el final, ha dejado a G2 un poquito tocado, el bloqueo que ha pillado, una para Valin, otra para Leaf, pero sigue aguantando el pozo de la víbora, otra para Rians, Benji que se revuelve, ahí sigue acabado con Rians, es bueno el soltar para acabar con Benji, solo queda vivo Buu en un 1 para 3, todavía no ha llegado el plante, todavía no ha llegado el plante de Letix, dispara Buu como puede, 83 puntos de vida, pero Trent, el guardián que acaba salvando la ronda para G2. Clave igualmente la paliza y la furia del cazador, para salir de ese problemón que tenían encima porque todo el paquete que habían aplicado para entrar había sin lugar a dudas sido realmente fundamental, a Cut lo agarraron detenido y encima el trabajo en conjunto de Ice y leyendo bien el trabajo en conjunto ahí, bueno, les permitió, les permitió romper el spacing que ya había desarrollado la escuadra de G2 a 6, hay definitiva para Leaf la economía, primera vez en mucho tiempo veo que empieza a sufrir, la primera vez, de hecho, que Team Letix se va a una ronda de este estilo, sí, sí, totalmente, por lo cual debería ser la séptima para G2 que al menos, no sé si ganarán el mapa, es complicado porque al final cuando tienes tantos puntos de desventaja, tantos puntos de mapa en contra, en algún momento con una genialidad te lo pueden acabar ganando, pero de cara a sensaciones para el segundo es importantísimo, lo que está ocurriendo, ahí sí que no va a ser despoteado, pero los disparos sí que le van a revelar y es que como tú decías, Team Letix está jugando con una banda al giro y el resto, pues Stingers y Seres, Jung Good a 17 puntos de vida. y ahora mismo fue una historia un poco complicada, aquí la tarea de G2 sería garantizar la ronda obviamente sin gastar tanto, pero siendo sincero no estás para guardar, no estás para guardarte cosas, estás a nada de caer en tu mapa selección y mira nada más el trabajo por parte de Boo, travieso, se comienza a colar en el sitio de Ben, no ha sido descubierto por parte de su espejo, John IP, que se ha quedado como guardián pero un poquito dormido, se viene el pick interesante, hoy lo veía y lo dejaba solamente a 20 de vida en conjunto a un Good que está a 17, vuelta a probar suerte, la posición por parte de la escuadra de Mea se mantiene terca en el sitio de A, por fortuna para las Américas que 2, sigue con las miras ahí. No han caído, no han caído en el fake probable por parte de Boo, va a llegar el DC y lo van a destruir, llega también ese enano y ahora debería llegar a la entrada por parte de Team Letix, es una flash, es el duelo ahora por parte, una para Leaf, otra para Benji, han muerto 2 por 1 por parte de cada equipo, llega el nano, que bien le ha hecho Rienz, acaba con la guía de Balin, es un 4 para 3, pero llega el bloqueo defensor, quedan 14 segundos, no van a poder plantar, no hay tiempo para que lo hagan, al menos sí que parece que van a tener que retirarse, vamos a ver si pueden llegar al plante, porque quedan 8 segundos, se quedan detenidos los jugadores, pero tienen que buscarlo, quedan 4, quedan 3, quedan 2, no hay tiempo para hacer nada, no va a conseguirlo, Benji que casi, 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 pero no es suficiente, sobrevive Leaf, séptima ronga, para G2, y Rienz acaba de ver, la vida pasar por delante de sus ojos, vio pasar toda su vida, tuve una buena vida decía, pero realmente por poco sigue viviendo el Leaf, lo veo tenso, lo veo con una sonrisa ya inexistente, él siempre anda medio sonriendo un poquito, no es como que te boque tanto, no es un bucio, pero siempre tiene un aura un poco más amigable, y ahora mismo, el partido que si bien le ha permitido llevarse algunas rondas más, no ha sido sencillo amigos, estábamos en una semieconómica, y por poco no se llevaban, por poco, de no ser por esa contención que fue muy bien colocada por parte de G2, esta ronda ya hubiera sido complantado, y ahí, hubieran dejado todo en manos de los samuráis, es un 12 a 7, la primera pausa táctica por parte de la escuadra hereje, es trabajo del staff técnico de G2, intentar platicar algo, intentar darles un poquito de apoyo, sabiendo que también ellos pueden conversar con su equipo, y permitirles un poquito más de empuje, para buscar esa remontada, que en realidad sería muy épica, pasar de un 10-2 a de mínimo, por solo un overtime, es un montón, están lejos de alcanzarlo, y es una pausa necesaria por parte de Eretix, que cuando te ves tan por delante, prefieres no tirar pausas, sobre todo cuando se han gastado las dos, los chicos de G2, dices, bueno, no voy a tirar pausas, para no darles la posibilidad de hablar, para que no puedan intentar solucionarlo, pero hace falta, porque G2 ha dado un cambio radical, 20 y 27 kills, es un montón, es un montón, está desmorfiando ese muchacho, este tipo está en un pic tremendo del mapa, se sienta realmente cómodo, y mira nada más, Eretix, que destina a muchos jugadores con ganas de meterse violento en el sitio de A, el gambleo, bueno, no gambleo, pero la apuesta, la colocación de varios jugadores por parte de G2 en el sitio de B no es la mejor, van a empezar a comer mapa, y vamos a ver si los lurkean incluso, para ver cuántos se enteran, ya vio absolutamente a toda la patrulla bebé, se van a meter al sitio de A, creo que sin muchos problemas, van a regalar el espacio, han decidido jugarlo rápido, saben que no hay bloqueo, va a llegar el plante por parte de Paty, que debería conseguir también su comando anular, al retake que quiere jugar G2, pero la entrada ha sido muy rápida, cuidado con la posición de G2, no va a haber nada con el dron ahora Rien, y esto que puede ser bueno para G2, porque están intentando encerrarles, se viene la definitiva y desde atrás solamente se queda lurkeando una persona, hay alarm bot colocado, G2 importante en ese primer duelo, se lleva la vía de Balin, puede seguir eliminando Sabur Ice, cuidadito con G2, vuelve a probar suerte, a ver si se lleva la vía de Ice, que propone y termina con la vía de Rien, se acaba con el espejo, pero como guardián, como perro, absolutamente G2, no permite que avance nadie, Lidke le pone una, es un 3 para 3, por detrás que llega Jonapi, cuidado con la espetada esperando, eso es, esos son los niños, 3 kills, décimo, tercera ronda, la pausa que funciona, y Team Enetix, que consigue ganar en su selección de mapa, nos iremos al Ascend, pero Enetix, que está un mapa de pasar a la final de Winner, los niños se quieren ir al Mercedes Benz Arena, que historia, está manejando este equipo, que aura, que narrativa están creando, acaban de vencer, sí, en su mapa de selección, pero igualmente, de forma muy, muy bien aplicada, aunque dos, que si de algo es experto, es intentar notificar mapas rivales, es intentar leer a los contrarios, y en esta ocasión, sinceramente, no los vi en el mapa, creo que los notificados fueron ellos, les han anulado, les han anulado, ha habido un pequeño ahí arreón de remontada, que de cara al segundo es bueno para los ánimos, pero no lo han conseguido nosotros, que nos vamos a una pequeña pausa, y volvemos enseguida con la mesa de análisis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!